Ley 2049 del año 2020. ¿Por qué es una ley de gran importancia? Esta establece la normalización de la lengua de señas de la comunidad sorda en el territorio nacional, pero en la práctica la lengua de señas colombiana tiene variaciones lingüísticas y diferentes niveles de sus hablantes, por lo tanto no hay acuerdos en torno a esta. De la ley vamos a seleccionar el artículo 5. En este artículo se establece que el Ministerio de Cultura es el responsable de convocar a los representantes de las organizaciones, instituciones y entidades a las sesiones del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, con el objetivo de armonizar y normalizar la lengua de señas colombiana a nivel nacional. Para presentar a la comunidad sorda de Colombia una guía para estandarizar el uso de la lengua. Este artículo cuenta con tres parágrafos. Parágrafo primero. Dicta que el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, a partir de su conformación, tiene tres años para presentar una lengua de señas sistematizada, resultada de debates, acuerdos y decisiones. Parágrafo segundo. Establece que, si cumplidos los tres años después de la formación del Consejo Nacional, no se han establecido debates ni acuerdos para la normalización y sistematización de la lengua de señas colombiana, el Ministerio de Cultura asignará al Ministerio de Educación, a través del INSOR, para que, en plazo de un año, la establezca. Parágrafo tercero. Una vez establecida esta estandarización y armonización por parte del Consejo Nacional de Planeación Lingüística debe reunirse mínimo una vez al año para atender y solucionar problemas que se presenten en torno al uso y desacuerdos de la lengua de señas colombiana, además para actualización de la misma. De la ley, ahora vamos a hablar del artículo 9. La Organización de Naciones Unidas, ONU, promulgó el Día Internacional de la Lengua de Señas el 23 de septiembre a nivel mundial. En concordancia con esto, el Gobierno Nacional declara el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Lengua de Señas colombiana. ¡Guau! Coinciden las fechas. El Gobierno Nacional lo hizo con el objetivo de promover y valorar la diversidad de los usuarios de la lengua de señas colombiana. En este mes de agosto, recordamos la Ley 2049 del año 2020. Ustedes deben preguntarse qué está sucediendo con el cumplimiento del artículo 5. Ustedes, comunidad sorda, no deben conformarse solo con esperar a ver qué sucede y pensar, ellos saben lo que hacen. No, debemos ponernos la camiseta y trabajar haciendo incidencia ante el Estado, ante el Gobierno, ante las organizaciones responsables de la creación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística en busca de la estandarización de la lengua de señas colombiana, de un trabajo en equipo para aportar y poder llevar a cabo la normalización de la lengua. Y entonces, ¿tú, persona sorda, qué te comprometes a hacer en torno al cumplimiento de la ley? Es un tema importante para recordar este mes de agosto.